Jornada 2, Nome 16, lo mejor es 4 equipos de descenso, Oaxaca 1, URG 2, Indio 0, Minero 0, Mérida 0, Mecasa 0, Atante 1 y Lofesas 0, URG ya anda, está ganando 2 partidos, la URG anda muy, muy bien, la URG, ya nomas como eso, pones like aquí abajito, que escribes de mi canal, se llama José Jiménez MX, aquí escribes del canal, para seguir más, más con videos, más con todo, con todo, a ver que pasa con los otros, con lo cual tu equipo mejor es, a ver que pasa para la otra jornada, ok, nomas como eso, ya me voy, ya me voy, bye.